Música Porque yo me siento muy agradecido Porque yo me siento muy agradecido Música 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 Yo le gasto el sol, camino a la línea Porque yo me siento, voy a la decida Porque yo me siento, voy a la decida Ay, me llegó el pollo, mi hijo 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 Eso Yo le gasto Yo le gasto el pollo, mi hijo